Conquista de Honduras El territorio que comprende la República de Honduras fue descubierto por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo en 1502, fecha en la cual tomó posesión de este país en nombre del Rey de España. Este proceso no fue fácil ya que estuvo plagado de la ambición de hombres enviados por los reyes de España, por lo cual en marzo de 1524 Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Fundó la villa de San Gil de Buenavista y se interró en territorio hondureño pacificando a los indios, luchando contra los españoles que le disputaban el territorio, así como también esperanzado en encontrar el desaguadero del lago de Nicaragua. Luego, Hernán Cortés, movido por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país, envió dos expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro de Alvarado y la segunda a Cristóbal de Olit. Olit le traicionó. Por eso, Cortés salió de México a la cabeza de una expedición que duró cerca de dos años y terminó en Trujillo. Al llegar a Honduras, Cortés introdujo el ganado y fundó la ciudad de Natividad de Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos, el 25 de abril de 1526, antes de regresar a México. Cortés nombró a Hernando de Saavedra, gobernador de Honduras y dejó instrucciones de darles buen trato a los indígenas. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores, interfiriendo con la organización gubernamental. Los colonos españoles se rebelaron en contra de sus líderes, y los indios se rebelaron contra sus patrones y contra los malos tratos. Salcedo, en procura de enriquecerse, tuvo serios enfrentamientos con Pedrarias, gobernador de Castilla de Oro, quien por su lado deseaba a Honduras como parte de sus dominios. En 1528, Pedrarias arrestó a Salcedo y le obligó a ceder parte del territorio andrueño, pero el emperador rechazó el acuerdo. Luego de la muerte de Salcedo, en 1530, los colonos se convirtieron en árbitros del poder, ponían y sacaban gobernadores. Ante esta situación, los colonos solicitaron a Pedro de Alvarado poner fin a la anarquía. Con la llegada de Alvarado en 1536, el caos disminuyó y la región quedó bajo autoridad. En 1537, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador. Al llegar a Honduras, anuló las reparticiones de tierras hechas por Alvarado. Su capitán, Alonso de Cáceres, fue el responsable de sofocar la revuelta india de 1537 y 1538, dirigido por el cacique Lempira. En 1539, Montejo y Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la religión, lo cual llamó la atención del Consejo de Indias. Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió en gobernador de Honduras. Los tipos de conquista La conquista de Honduras se puede dividir en tres tipos diferentes. Estos son la conquista militar, la conquista económica y la conquista ideológica. La conquista militar se refiere a la conquista en la que los españoles demuestran su superioridad militar. Ellos eran muy avanzados en tecnología militar, por lo que se les hizo muy fácil derrotar a los nativos. La conquista económica se refiere a la explotación de los indios a trabajo forzado y al mismo tiempo se refiere a la explotación de la tierra y todas sus riquezas. La conquista ideológica se refiere a la expansión de las creencias de los españoles hacia los indios, esto incluye su religión y sus demás ideologías. El proceso de la conquista La conquista de Honduras duró 80 años y los mayores conquistadores de Honduras fueron Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olida. La principal resistencia de los españoles estaba formada por 80 españoles y 3.000 indios de origen mexicano, mientras que la mayor resistencia de los indios era dirigida por el cacique Sikumba. Después de muchas peleas, la última resistencia por parte de los indios fue dirigida por el gran cacique Lempira. Lempira muere, pero la gran duda que nos deja fue su muerte. Hay dos versiones para su muerte, la primera la más famosa que dice que él fue asesinado con un arcabús y rodó por todo el congolón. La segunda versión y la verdadera dice que fue asesinado en un combate cuerpo a cuerpo con Rodrigo Ruiz. Hay pruebas para probar la segunda versión, la cual es una carta que fue escrita por Rodrigo hacia el rey, diciéndole que Lempira fue asesinado por él en un combate cuerpo a cuerpo. Hoy en día a esta prueba se le conoce con el nombre de Las Provenzas de Rodrigo Ruiz. Gracias a las investigaciones realizadas por el historiador hondureño Mario Felipe Martínez. En los tiempos de la conquista se enfrentaron dos bandos antagónicos, los cuales fueron la teología de la esclavitud y la teología de la libertad. La teología de la esclavitud sostenía que los indios deberían ser sometidos a la esclavitud por fuerza, por su, entre comillas, maligno carácter. En cambio, la teología de la libertad se empezaba a reflexionar sobre Dios. Se creía que si los indios eran sometidos a la esclavitud, sus almas serían castigadas por el ser supremo. Creían que debían de tomar métodos más específicos. En la época de 1512 se encontró la encomienda, la cual fue una institución socioeconómica donde los indios daban sus territorios y sus servicios a los españoles para poder pagar su establecimiento. Frey Antonio de Montesinos y Frey Bartolomé de las Casas, al ver esto, pelearon por la libertad de los indios, convirtiéndose en los principales defensores de sus derechos. Hubieron varias causas que facilitaron la conquista española. Unos de estos son que Centroamérica no utilizaba caballos, metales ni pólvora para las armas. La desunión de sus pueblos hizo que no se enfrentaran como un solo ejército frente a los españoles y además las enfermedades que traían los europeos, ya que los nativos centroamericanos no las conocían, no pudieron ser tratadas. Gracias a la conquista se producen por primera vez dos procesos. El sincretismo, en el cual se unieron y mezclaron las culturas, conservando algunos elementos propios, pero adoptando nuevos elementos de la otra cultura. Y la transculturación, en la cual la cultura más fuerte, en este caso la española, logró imponerse sobre la otra, la indígena. Las consecuencias de la conquista fueron demográficas, económicas y culturales. En las demográficas, el tráfico de los esclavos negros y el intercambio continental de epidemias hizo disminuir la población indígena americana. En las económicas, el hallazgo de yacimientos de metales preciosos en América fomentó la tendencia al atesoramiento de oro. Y Europa recibió de América el cultivo del maíz, el cacao y la papa. Y finalmente en las culturales, los nativos se sometieron a los ideales europeos, como ser su forma de pensar, valores, idioma, religión, arte y sentido del derecho. Las clases sociales. En la conquista de Honduras se crearon diversas clases sociales y pertenecer a una dependía del color de piel del individuo. Las clases sociales estaban divididas de la siguiente manera. El primer lugar en la sociedad lo tomaban los españoles o peninsulares y estos eran la mayor fuente de poder. Eran nacidos en Europa en la península ibérica, España-Portugal y venidos a América. Eran la clase más privilegiada y desempeñaban los cargos más importantes. Los croyos tomaban el segundo lugar en la sociedad, ya que eran los hijos de los españoles nacidos en Honduras. Tomando el tercer lugar en la sociedad estaban las castas. En estas se podían notar las mezclas de los grupos sociales, los mestizos, que consistía en la mezcla de los españoles e indios, y los mulatos, que eran la combinación entre los españoles y africanos. Tomando el cuarto lugar de las sociedades y los que no se tomaban en serio, se encontraban los ambos, quienes eran la combinación entre los africanos e indios. Resistencia indígena en Honduras durante la conquista Luego de la llegada de los españoles a los territorios de la actual Honduras, comenzaron a conquistar el territorio, pero se encontraron con la oposición de los habitantes de estas tierras, entre ellos los Lencas, Tolupanes, Mayas, Chortís. Cuando el rey supo la muerte de Alvites, nombró como gobernador de Honduras a don Francisco de Montejo. Al tener noticias del oro descubierto en Gracias, mandó al capitán Alonso de Cáceres para que en su nombre tomara posesión del mando de Honduras. Al llegar a Gracias, Cáceres y sus hombres fueron resistidos por la gente de Alvarado que estaba ahí instalada. Se negaron a reconocer a Cáceres, por lo que sus líderes fueron reducidos a prisión. Montejo apresuró su viaje y se presentó con 170 españoles, entre soldados y marineros, y tomó el mando de la provincia. Comenzó por quitar las tierras a la gente de Alvarado y se las otorgó a sus amigos. Expulsó a algunos indios o antemaltecos que se habían ido a establecer ahí. Hecho esto, Montejo mandó al capitán Cáceres a pacificar los pueblos que estaban insurreccionados. Por orden del mismo Montejo, en diciembre de 1537, Alonso de Cáceres fundó la villa de Nueva Valladolid de Comayagua. La ciudad de Gracias se encontraba en la provincia de Serquín, que es sumamente montañosa. En esos montes vivían indígenas que reconocían por jefe al cacique Lempira, que era uno de los temidos por su bravura. El cacique en Tempica encomendó a Lempira organizar la resistencia lenca, debido a la fama de Lempira como guerrero invencible. Lempira, junto a 30.000 indígenas lencas a caballo, provenientes de más de 200 pueblos, ofrecieron resistencia hasta que Lempira fuera muerto a mano de los españoles dirigidos por Alonso de Cáceres. Montejo envió a su capitán Cáceres al mando de una división a la que acompañaba a natural del país, para que lo fuera a combatir, ya que no querían reducirse a la obediencia. Lempira, por su parte, reunió más de 30.000 indios y se preparó para resistir. De uno u otro bando se batían con denuedo, pero allá la lucha llevaba más de seis meses y nada se resolvía definitivamente. Le convida entonces Cáceres a la paz, pero el jefe indio no acepta, pues quiere la libertad de su país. Cáceres, en su deseo de acabar con Lempira, ocurre entonces a la traición. Héroes indígenas de Honduras Benito Era un lenca señor de Silca en el departamento de Olancho. Destruyó la ciudad de Villahermosa, fundada por los españoles a comienzos de la conquista en el Valle de Olancho. En la rebelión encabezada por Benito participaron aproximadamente 300 caciques. En la acción, perecieron 33 castellanos y 12 resultaron heridos. Entre los muertos figura el famoso descubridor y navegante español Juan de Grajilga, que exploró Yucatán y México. Benito fue capturado por Diego López de Salcedo y fue llevado a Nicaragua donde murió despedazado por los perros. Sikumba El cacique del Valle de Sula, llamado también Socrenba. Este cacique ofreció gran resistencia a las tropas conquistadoras de Pedro de Alvarado, quien según algunos se había expresado en términos elogiosos del valiente guerrero hondureño. Este murió en combate en el río Ulúa, al cabo de una desigual pelea en defensa de su tierra y de su pueblo. Copán Galel En 1530, los indígenas shortí se enfrentaron a las tropas de Hernando de Chávez, en la región de Chiquimula de la Sierra, próxima a Esquipulas. Nuestro héroe se atrincheró en Citalá, donde los ataques hispánicos resultaron infractuosos. Etepica También llamado Tapica, señor principal y cacique de la provincia de Serquín y del pueblo de Piraera. Este cacique fue el que encargó a Lempira, jefe guerrero lenca de la localidad de Serquín, a organizar la resistencia a la invasión española por la gran fama que tenía de invencible. Lempira Su nombre de origen lenca significa señor de la sierra. Toreba Fue el principal caudillo de una importante zona del litoral norte que lleva también su nombre. Ha sido históricamente aceptado que este bravo aborigen hondureño fue el primero en ofrecer resistencia organizada a los conquistadores que llegaron desde la otra orilla del océano. Si bien, posteriormente Toreba terminó entregándose a Hernán Cortés, su lucha heroica marca un hilo en el capítulo de la sublevación indígena contra la dominación española. ¡Esta es mi tierra, papá! ¡Ella es mi tierra! ¡Ella es mi tierra, papá! 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 ¡Gracias!